¡Hola a todos y a todas! Soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal, en el cual hoy os traigo un último descubrimiento dentro del mapa de Battle Royale que os dejará boquiabiertos. Como podéis haber leído en el título, gente, se ha encontrado el Titanic dentro de Battle Royale y hoy os voy a enseñar la localización exacta de este pedazo barco hundido en las aguas de Fortnite Battle Royale. Así que bueno, gente, hoy es un día glorioso para esta comunidad y tengo que dar las gracias a todos los jugadores por dedicarle suficiente tiempo a este juego para poder descubrir este tipo de objetos y de catástrofes. Así que vamos a acceder ahora mismo ya inmediatamente a Refriega de Equipos para poder acceder al lugar exacto donde está hundido el barco de Fortnite, el Titanic 2. Así que bueno, gente, vamos rápidamente a ver si Fortnite carga de una vez la partida y accedemos volando al lugar exacto del barco. Y bueno, dicho esto, mientras esperamos comunicaros que he compartido en el canal todo lo que se sabe sobre el evento de Halloween que va a suceder en los próximos días. Antes de que llegue el fin de semana estaremos viviendo el nuevo evento de Halloween con nuevas skins, nuevos regalos y mucho más dentro de Battle Royale. Así que esperar cambios en el mapa y un evento que quedaremos boquiabiertos y con los pelos de punta mientras lo vivamos. Así que no hagáis planes estos días porque llega el evento más esperado del año, Fortnite Mares 2. Así que bueno, gente, vamos allá. Fortnite carga de una vez porque quiero ir al lugar exacto, pero ya, pero ya, pero ya. Y ahora justo nos lo ponen de lado. Esto es increíble. Normalmente cuando accedo a refriga de equipos para enseñar algo, siempre me toca el lado opuesto al lugar que quiero ir. Pero en este caso, Fortnite está de buenas. Hoy tiene el día bueno y parece que quiere portarse bien conmigo. Así que después hay que aprovechar en un ratito cuando iniciemos directo en Fortnite para poder ganar con victoria magistral y reventar a todos nuestros enemigos. Vamos a tener que acceder inmediatamente aquí y vais a ver algo ya desde arriba. Veis algo desde arriba en el mapa, en el lado derecho, como una mancha dentro del agua. Gente, eso ya para empezar es el primer aviso. Una mancha que tenemos en el mapa. Si veis el mapa en el lado derecho, en pequeñito, justo donde está el triángulo blanco que es donde marca la ubicación de mi personaje. Vais a ver como una mancha oscura dentro del agua. Un color más oscuro que el color que tiene el agua. Y parece como un barco volcado. Pues hemos alcanzado el lugar exacto del hundimiento de Titanic 2 en Fortnite Battle Royale capítulo 2 temporada 1. Así que vamos a acceder ahora aquí abajo. Vamos a intentar ver lo máximo posible. Y como podéis ver, gente, tenemos aquí un barco. Y si os fijáis, mirad bien. Como está dado la vuelta. Es un barco demasiado grande para la zona en la que es. Si os dais cuenta, vamos a intentar otra vez que la cámara coincida por debajo del agua. Y es increíble, gente. Esto ha sido descubierto por un jugador de esta comunidad en el cual estaba surcando los mares. A ver si encontraba algo insólito. Y al fin lo ha localizado. Tenemos aquí al Titanic boca abajo. Hundido en estas aguas sin que nadie lo sepa ni lo investigue. Así que estaremos atentos porque esto puede que suceda algo. Puede que a lo mejor a lo largo de la temporada modifique el lugar o la forma en la que está colocado. Ahora mismo la gente, bueno la gente, más de una persona, ya ha accedido a la repetición de la partida. Para poder acceder con la cámara libre y intentar acceder con la cámara dentro del habitáculo del barco. En el cual ahora mismo no se puede acceder a lo que hay dentro. No sabemos que es lo que tiene dentro este barco hundido. Pero podemos ver que tiene una longitud bastante grande y unas dimensiones amplias. No sabemos que es lo que le ha ocurrido para llegar a estas aguas y hundirse. Así que poco a poco iremos descubriendo los misterios que hay dentro del juego. Y quería compartirlo con todos vosotros porque poco a poco habrá que ir sabiendo un poco más de la historia de este nuevo mapa. Y de estos nuevos personajes que han llegado a Battle Royale. En el cual tiene todo una historia y esa historia la iremos contando poco a poco a lo largo de la temporada en este pedazo canal. Ah, ya decía yo, ¿qué es eso azul? Y es la tormenta. Nos acaba de fastidiar la tormenta. Y podéis ver aquí la ubicación. Si os fijáis bien en el mapa, se ve como una mancha un poco más oscura del color del agua. Que es justo donde es el lugar exacto de este barquito. De este Titanic 2. Así que poco a poco iremos resolviendo los misterios del juego. Porque cada vez vamos encontrando más zonas ocultas con misterio. Y localizaciones en el cual no nos imaginábamos que existieran. Como el tema de los bunkers. En el cual a lo largo de la vida de Fortnite Battle Royale. Hemos localizado y vivido muchas historias con los bunkers sin poder acceder dentro de ellos. Y que sepáis que en esta temporada, la número 1 del capítulo 2 de Fortnite. No se iban a olvidar de esa historia que tenemos con relación a los bunkers. En el cual hay varios distribuidos por todo el mapa. Que ya os lo he enseñado en un vídeo anterior en el canal. Si no sabéis dónde están y queréis saber cuáles son las localizaciones exactas de los bunkers. Para poder visitarlos. Simplemente acceder al canal. Últimos vídeos. Y tendréis ya disponible para poder visualizarlos. Así que bueno gente. Comparto todo lo que sea de última hora en este juego. Filtraciones y mucho más para los que sean nuevos. Y comunicaros que todos los días hacemos directo antes del cambio de tienda. Cuando inicie el cambio de tienda. Nosotros ya estaremos en directo para poder mostrarlo a todo el mundo. Para todos los que estén conmigo en directo. Poder ser los primeros en ver el cambio. Y comentar lo nuevo. Y lo nuevo que trae Fortnite a la tienda de objetos. Así que bueno. Os acabo de enseñar la localización oculta de Titanic 2 de Fortnite capítulo 2 temporada 1. Así que iremos investigando más el mapa. Seguramente encontremos misterios ocultos dentro de este mapa. Que aún no han sido localizados. Y poco a poco iremos resolviendo todo a lo largo de la temporada. Para poder saber lo que va a venir a continuación de la temporada número 1 del capítulo 2 de Fortnite. Así que bueno gente. Me despido con un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado la información. Y vayáis a visitar el lugar para poder indagar vosotros mismos ese lugar. Así que bueno. Hay más misterios ocultos. Y por resolver. Así que estaremos ahí dándolo todo. En el mejor battle de todos los tiempos. Fortnite el número 1. En vistas y en jugadores. Gracias. Un saludo. Y hasta la próxima gente.